¡Únete a la familia más disparatada y genial de toda la galaxia! ¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy JugandorCritico y hoy vamos a hablar acerca de Dragon Ball Super, acerca de la censura que existe en Dragon Ball Super. Claro que todos estamos muy, pero muy emocionados acerca de que sí, se confirmó que Dragon Ball Super va a tener su doblaje latino. Va a tener un doblaje muy bueno ya que cuenta con Mario Castañeda como Goku y el director justo del doblaje es Eduardo Garza. Prácticamente todos estamos muy emocionados por esta noticia. Realmente Mario Castañeda va a destrozar, va a destrozar prácticamente todos los estándares con su personaje de Black Goku. ¿Pero qué sucede? ¡Qué bueno que en España ya se estrenó la serie de Dragon Ball Super con su respectivo doblaje español! Pero hay un pequeño, pequeño problema. Que la serie está censurada. Pero no es solo una censura normal que nosotros vemos acerca de la sangre. Es una censura extrema. ¿A qué me refiero con extrema? Que prácticamente cortan segundos de todo el capítulo. Así que el material que te dan ni siquiera es el material completo. Estamos viendo, bueno, los españoles están viendo el capítulo cortado. Ahora bien, uno se puede preguntar, ¿cómo demonios van a censurar Dragon Ball Super? Si ya de por sí está muy censurado. Es cierto esto, prácticamente en todo Dragon Ball Super no hay mucha sangre. Realmente contando con los dedos hay unas pequeñas escenas con sangre, pero aún así han censurado esto. Pero si no hay sangre, ¿qué es lo que han censurado? Bueno, lo que han censurado, lo que se vio en el primer capítulo en España de Dragon Ball Super es que censuraron las escenas de pelea. No, no, no estoy bromeando con esto. Es en serio. Censuraron las batallas. ¿Cómo demonios pueden hacer eso? ¿Es en serio, pendejos? Dragon Ball Super es acerca de batallas y censuras las batallas. Es como si estuvieras viendo la película de los Vengadores sin los Vengadores. Es como si estuvieras viendo la Liga de la Justicia sin la Liga de la Justicia. O sea, no hay un fucking sentido en esto. ¿Cómo demonios pueden quitar metrajes a la batalla? Bueno, lo hicieron. Bueno, lo hicieron simplemente, bueno, creo yo, porque no quieren que tenga tanta violencia. Pero tienes una serie como Dragon Ball Super que prácticamente el tema principal de Dragon Ball Super son las épicas batallas que tienen. Pero eso sí, hagamos. Censuremos todo esto, pendejos. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Bueno, esta serie de Dragon Ball Super se está transmitiendo allá en España por un canal llamado Boeing. Este es un canal que transmite, sí, series, en este caso muy pero muy infantiles. Es más, incluso Dragon Ball Super, bueno, Dragon Ball Super, esta versión de Dragon Ball Super que Toy Animation envía a Europa, no es específicamente para Boeing. Es para toda Europa. En España, en España, no solamente en España, también en Francia. En Francia ya está en la etapa de Bills, de Bills vs. Goku. Y según algunas reseñas de Francia, prácticamente es desastroso. Han censurado prácticamente toda la batalla entre Bills y Goku. Prácticamente no hay violencia. Y es lo que los españoles van a ver. Porque ese es el material que ellos tienen, que el canal Boeing compró. Ese es el material con super ultra mega censura que va a transmitir. Así que, pendejos, ¿se imaginan qué es lo que va a pasar cuando lleguen a la parte de Black Goku? Que es prácticamente el arco más oscuro para mí de todo Dragon Ball. Donde incluso asesinan a niños. ¿Qué pendejada van a realizar? Prácticamente va a haber un montón de censura. Los capítulos van a ser cortados. Y como si no fuera suficiente con todo esto, el editing y los avances del siguiente episodio, los cuales son muy divertidos, tampoco están. Así es, pendejos. Prácticamente quieren que Dragon Ball Super sea una caricatura estadounidense. Y como si no esto no fuera suficiente, bueno, Boeing en su página web, dice que esta serie de Dragon Ball Super está calificada para niños, así escúchelo muy bien, niños de 7 años. ¿Es en serio? Yo entiendo que niños de 7, incluso 5, incluso 4 vean Dragon Ball Super. Pero la serie de Dragon Ball Super que tienen ellos, esta serie super censurada, quieren decir que está enfocada en niños de 7 años. ¿Pero qué coño están pensando? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Discúlpenme si me pongo de esta forma. Ni siquiera, es que es estúpido, es imbécil, es idiota. No tiene un fucking sentido. Entonces, ¿para qué compras un material como Dragon Ball Super si prácticamente lo has modificado en todo sentido? Y como si no fuera suficiente con la estúpida censura de las escenas de violencia, también censuran diálogos. Así es, censuraron un diálogo entre el maestro Roshi, donde dice algo como que quiere revistas, DVDs de chicas desnudas, lo censuraron y simplemente esa escena la cortan. Ni siquiera cambian el diálogo, simplemente la cortan de raíz. Así que eso es lo que tienen en Europa. O sea, el material de Dragon Ball Super que se está distribuyendo en Europa es de esta forma. Es una serie de Dragon Ball Super sin violencia. Es una serie de Dragon Ball Super donde censuran los diálogos, simplemente las cortan. El material ni siquiera es completo y es lo que tienen ahí. ¿Y esto en qué puede afectar? Puede afectar bastante el prestigio de Dragon Ball Super, ya que muchos chicos y muchos fans, especialmente los fans mayores, van a decir, esto es un pedazo de mierda. Lo que veo en internet es mucho mejor. Ahora bien, ¿cuál es mi principal temor? Mi principal temor es que este material de Dragon Ball Super que Toy Animation lanzó en Europa, lo doblen. Quiere decir que llegue a Latinoamérica. Quiere decir que el estudio, el estudio de doblaje, esté doblando ese material super, ultra, mega censurado de Dragon Ball Super. Si esto es así, déjenme decirles, no importa que tengamos el mejor doblaje de todos, van a haber muchas críticas. Es así de simple. Espero que no sea así. Espero, como les dije, que tengamos el material que nosotros vemos ya en internet, el material que vemos cada sábado. Tiene ya en sí mucha censura. Pero no queremos más censura. Ya tenemos suficiente con la censura. Creo que la censura, en este caso, en este caso de Boeing, que está lanzando esta serie de Dragon Ball Super, es completamente, completamente inadecuada y completamente daña la calidad de los capítulos de Dragon Ball. Bueno, pendejos, no se olviden darle manito arriba al video, comentar qué sientes acerca de este material de Dragon Ball Super, super, ultra, mega censurado que está ya en Europa. ¿Sientes que va a llegar acá a Latinoamérica? ¿Sientes, tienes el temor de que vayan a doblar estos capítulos super censurados? ¿Estás a favor o en contra de esta censura? Y tampoco te olvides compartirlo con tus pendejos amigos. Soy JuanDorCriticón y nos vemos nuevamente, pendejos. Dios mío, a este paso estos pendejos van a censurar la muerte de Wawasso. Yo lo quiero ver en el latino, pendejos. Y esa forma tan divertida de salvar el planeta.